Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil UST gijójate Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ustedes en marcha Ustedes han comunicado El señor Ada gun at 40 Esebio Yo si tengo Sancho Yo si tengo Sancho Yo si tengo Sancho Yo si tengo Sancho ¿Y el señor Oscar? No, no se Para que pinche panoche no se cala No se cala Ya se cierra la pinche amor